La Navidad no solo es una fecha. Navidad es todos los días. Días de alegría. Días de familia. Días en que todos tus sueños se cumplen. En Pasa queremos que tengas los mejores sueños de Navidad. Por compras superiores a 50 dólares, llévate bonos instantáneos. Todos ganan. Pasa eres tú. Pasa es Navidad.